Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Savera, yo soy bióloga ambiental del MIM y el día de hoy vamos a hacer una videoreacción a uno de los virales más vistos del internet desde el año 2019, pero hasta el día de hoy acumula más de 32 millones de visitas. Ya, lo que vimos acá fue el famoso experimento. El nombre común que tiene es pasta de elefante porque aparece como si uno apretara un tubo de pasta de dientes gigante y le ponen elefante pensando en que podría ser suficiente para un elefante. No es pasta de dientes lo que sale de acá. Y ahí lo que están haciendo es preparando los materiales. Es un recipiente gigante que va a contener parte de la mezcla. Y se están poniendo trajes protectores porque lo que utilizan acá es agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Pero a veces también puede ser un poco irritante. Entonces se están poniendo esos trajes y utilizaron 625 litros de esto. Bueno, dudo mucho que haya ido simplemente a la farmacia preguntando por deme 625 litros de agua oxigenada. Estas son cantidades industriales las que consiguieron para hacer este experimento y por supuesto ustedes no tienen que repetirlo en sus casas. Y ahí lo que tienen es que están armando una especie de recipiente para vaciar un catalizador sobre el peróxido de hidrógeno. Y ahí están preparando lo que es el catalizador que va a desencadenar esta reacción que es yoduro de potasio. Y lo que están haciendo es que al agua oxigenada le pusieron lavalosas y colorante. Cuando el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada se degrada se transforma en agua y oxígeno. Bueno, el colorante es para que se vea más atractivo, para que se vea más bonito. Pero por lo general las burbujas, como el oxígeno es gaseoso, se escaparían del líquido y estallerían rápidamente. Entonces si se agrega un poco de lavalosas se proporciona tensión superficial adicional y eso permite que las burbujas queden atrapadas y así se genera mucha, mucha, mucha espuma. Este es un catalizador bastante fuerte el que utilizan el yoduro de potasio. En las versiones domésticas se utiliza levadura, que tiene catalasa y la catalasa es una enzima que también ayuda a generar esta reacción como catalizador. Y aquí están por dar vuelta el catalizador sobre la mezcla y esto es lo que pasa. Vieron ese color verde al principio, ese es el color más menos característico del yoduro de potasio. Y ahí se ve como una tremenda explosión de color y espuma gigantesca. La gente sale corriendo y esto toma todo el patio trasero de la casa y un poco más. Ahí se ve mejor esa vista. Es tremendo. Y se desborda. Cae. No sé qué mirarán los vecinos después de haber hecho este experimento. Ese vapor que se ve creo que es nada más por diferencias de temperatura, que estaba bastante frío. Pero como les decía yo, esta reacción lo que genera es este catalizador que te grada el peroxido de hidrógeno y se libera agua y oxígeno. Y el oxígeno, como es un gas, se escaparía fácilmente, se lo hubiesen agregado en la balosa. Y como agregaron en la balosa, se genera esta abundante espuma que secuestra como por un poco más de tiempo las partículas de oxígeno. Pero eventualmente igual esta espuma está livianita que se eleva. Y ahí lo pueden ver como sale volando por los patios de los vecinos. Se ve increíble. Me imagino que habrá sido una tremenda pega después limpiar todo esto. Porque lo que queda, bueno, esto después es bastante ecológico. Como les decía, de esta reacción solamente se libera agua y oxígeno. Pero no va a haber ningún daño, por ejemplo, sobre las plantas, dónde cae esto, etc. Es bastante inocuo, bastante seguro para el medio ambiente. Es súper impresionante. Esto fue un récord Guinness. Bueno, espero que les haya gustado. Este es un video curioso porque es un video de reacción o una reacción química. Y para la próxima esperamos tener muchos más videos virales, impresionantes y poder explicarles cuál es la ciencia que están detrás de ellos. Así que nos vemos. Que estén muy bien y hasta la próxima. ¡Chao!